Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas se encontraron con una horrible sorpresa. El 27 de enero de 1945 entraron al campo de concentración de Auschwitz, encontrando una trágica escena de exterminación masiva. Una escena que el mundo nunca había visto antes. Después de que Alemania empezara la Segunda Guerra Mundial e invadiera Polonia, las Schutzstaffel o mejor conocidas como las SS, convertirían a Auschwitz I en un campo de concentración. Más tarde darían inicio a la construcción de un segundo Auschwitz, Auschwitz Bergnau, el cual se convertiría en un lugar de inimaginables atrocidades. De las 1.300.000 personas que fueron enviadas a Auschwitz, 1.100.000 fueron asesinadas. Esa gran cantidad de personas asesinadas es impactante, pero el mundo pronto sería impactado aún más cuando los sobrevivientes contaron las atrocidades que sucedieron en los campos de concentración. Cuando Hitler asumió como canciller de Alemania en 1933, de inmediato implementaría una política de exterminación masiva, el plan para exterminar a todos los judíos en Europa. Esta política de la ideología nazi sería conocida como la solución final. Antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya tenía múltiples campos de concentración, que servían como centros de detención para judíos, presos políticos y otros enemigos de la ideología nazi. Pero esto era solo un indicio de lo que vendría en los años siguientes. A medida que los nazis invadían Polonia, fueron estableciendo diferentes campos de concentración en los cuarteles del ejército polaco. Rudolf Hess, un miembro del círculo cercano de Hitler, supervisó personalmente el desarrollo del primer campo de concentración. La razón por la que Auschwitz fue escogida fue probablemente porque estaba localizada en un lugar estratégico, al lado de varias líneas de trenes que podían ser utilizadas fácilmente para transportar prisioneros de guerra. Rudolf Hess también ordenaría la construcción de un crematorio, inicialmente pensado para quemar los cuerpos de prisioneros ejecutados o cualquier prisionero que había muerto. Pero para mayo de 1942, tres hornos habían sido construidos, los cuales podían quemar 340 cuerpos en 24 horas. Estos pronto empezaron a ser usados para matar incluso a prisioneros que aún estaban vivos. De esta manera, los crematorios se convertirían en un símbolo de la crueldad nazi y su indiferencia hacia las vidas humanas. Los nazis continuarían construyendo cámaras como estas, llegando a un total de 5. Cuando Himmler, el principal arquitecto del holocausto, visitó el campo de concentración en marzo de 1941. Este ordenó que el campo se extendiera, para asegurarse que más víctimas fueran enviadas a Auschwitz. Esto resultó en la construcción de un segundo campo de concentración, cerca del primer Auschwitz que se había construido originalmente. Auschwitz Bergnau sería más grande que el primero y su construcción sería completada para octubre de 1941. El Auschwitz original podía mantener alrededor de 15.000 prisioneros de guerra, mientras que Auschwitz Bergnau podía mantener a más de 90.000. Un número impactante que mostró cómo el régimen nazi recién estaba comenzando y que aseguró que Auschwitz se convertiría en un lugar de innumerables atrocidades hacia la raza humana. De los 1.300.000 prisioneros de guerra enviados a Auschwitz, 1.100.000 eran judíos. El resto de los prisioneros, alrededor de 200.000, eran principalmente polacos no judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros soviéticos de guerra y personas que eran mentalmente inadecuadas para ser usadas en el plan que Hitler tenía para Europa. Conocida como una de las tragedias más grandes en la historia mundial, la magnitud de muertes y las horrorosas torturas que los prisioneros sufrieron es difícil de entender y más aún difícil de comprender. Cuando finalmente el ejército soviético llegó a Auschwitz, encontraron una montaña gigante de zapatos, los que pertenecían a las víctimas de esta tragedia inhumana. Las fotografías son impactantes y muestran la brutalidad del régimen nazi para el que la vida humana no valía nada. Los prisioneros eran llevados a Auschwitz en vagones de ganado, en las peores condiciones imaginadas, pero lo que les esperaba era aún peor. A su llegada se les entregaba un triángulo de ropa que era cosido a sus vestimentas, al lado del número que llevaba cada prisionero. Posteriormente, la mayoría de judíos eran examinados por doctores nazis, aquellos que no eran considerados aptos para el trabajo, eran inmediatamente enviados a tomar una ducha en los baños que se encontraban dentro del campo de concentración. Pero estas duchas resultarían ser letales. Estas cámaras que parecían ser baños, en verdad eran cámaras de gas diseñadas para exterminar a los prisioneros que no eran aptos para el trabajo duro. Estos prisioneros incluían niños, ancianos, mujeres embarazadas y aquellos que tenían enfermedades mentales o físicas. Una vez que los prisioneros estaban dentro de las cámaras de gas, pensando que tomarían una ducha con agua caliente, eran expuestos a un gas letal llamado Cyclone B, un gas ultramente tóxico, ocupado originalmente como desinfectante e insecticida. Para aumentar la magnitud de esta tragedia, estos prisioneros nunca fueron ingresados al registro de prisioneros que tenían los nazis, por lo que es imposible saber el número exacto de víctimas que fueron enviadas a las cámaras de gas. Prisioneros políticos llevaban un triángulo rojo cosido a sus uniformes, criminales alemanes tenían un triángulo verde, prostitutas y gitanos llevaban un triángulo negro y homosexuales un triángulo rosado. Judíos eran forzados a llevar un pedazo de tela amarilla similar a la estrella de David. La nacionalidad de las víctimas era indicada con una letra cosida al uniforme, de esta manera los prisioneros eran diferenciados dentro de diferentes facciones. A causa de esta diferenciación se formó una jerarquía racial dentro del campo de concentración. En la cima se encontraba los prisioneros alemanes, seguidos por los prisioneros no judíos de diferentes países, mientras que los prisioneros judíos estaban al final de la jerarquía. Aquellos prisioneros que no eran enviados a las cámaras de gas eran forzados a una vida de esclavos, donde muchos morirían por sobreagotamiento, enfermedades y desnutrición. Para los hombres, el día comenzaba a las cuatro y media de la mañana, mientras que las mujeres se levantaban mucho más temprano, cuando el supervisor de cada bloque hacía sonar un gong. El supervisor de cada bloque pasaba azotando a cada prisionero con un pedazo de palo, para hacerlos ocupar las letrinas rápido. Las condiciones de estas letrinas eran por supuesto absolutamente insalubres, las que causaron un sinnúmero de enfermedades y infecciones. Como desayuno, los prisioneros recibían solo 500 miligramos de una sustancia que simulaba ser café, para mantenerlos trabajando. Después de esto, un segundo gong sonaba. Este significaba que la hora de salir había llegado. Formados en perfectas filas de 10, eran contados, no antes de esperar por horas hasta que oficiales de las SS llegaban para el conteo oficial y asegurarse de que todos los prisioneros estaban presentes y ninguno había escapado. Después de esto, el trabajo comenzaba. Ningún descanso era permitido, incluso el tiempo en que un prisionero ocupaba para ir a las letrinas, era registrado, para así mantener absoluto control sobre la vida de los prisioneros. El almuerzo era servido a mitad del día. Consistía en una sopa aguada asquerosa, producida en condiciones antihigiénicas. Por la tarde, los prisioneros solo recibían unos 300 gramos de pan, que muchas veces estaba con hongos. Después de que el trabajo duro terminaba, se les hacía formar otra vez en bloques para darles una paliza a todos los que habían cometido alguna infracción. Si algún prisionero faltaba, el resto era obligado a permanecer de pie hasta que el prisionero era encontrado. Por la noche, los prisioneros exhaustos por el día lleno de trabajo y tratos inhumanos, iban a descansar y tratar de dormir en estructuras de madera sin ninguna comodidad. Tan pronto como el toque de queda comenzaba, Auschwitz entraba en un completo silencio. En la oscuridad de la noche, solo un loco seguía con sus experimentos. Ese loco era Joseph Mengele, o mejor conocido como el Ángel de la Muerte, por su crueldad y horribles experimentos que hacía con prisioneros judíos. Mengele respaldaba firmemente la teoría racial nazi y participó en una amplia gama de experimentos que tenía como objetivo ilustrar la falta de resistencia a enfermedades que los judíos tenían. Muchas veces utilizaba niños en experimentos que generalmente terminaban en dolorosas y agónicas muertes. Muchos de sus sujetos de prueba murieron como resultado de la experimentación o fueron asesinados para facilitar el examen post-mortem. En 1945, el ejército soviético llegó a Auschwitz, encontrando aproximadamente 7.000 prisioneros, la mayoría de los cuales estaban enfermos y casi muriendo. Las unidades de las SS habían obligado a casi 60.000 prisioneros a marchar hacia el oeste de los campos de Auschwitz, donde también muchos murieron. Miles ya habían sido asesinados en los días previos a que comenzaran estas marchas de la muerte. Auschwitz fue el centro de exterminio de la Alemania Nazi. Casi todos los prisioneros que llegaban a Auschwitz eran enviados inmediatamente a morir en las cámaras de gas. Se estima que las SS enviaron al menos 1.300.000 personas al campo de Auschwitz entre 1940 y 1945. De estas, 1.100.000 personas fueron asesinadas. Así, terminaban años de atrocidades. El campo de concentración era liberado. Estos prisioneros ahora eran libres.